Los expertos predicen que más miembros del partido que previamente se oponían al presidente Donald Trump podrían cambiar de opinión y apoyar su candidatura durante las elecciones presidenciales ya que votar por Biden no es una opción. A medida que se acercan las elecciones presidenciales de noviembre, algunos senadores republicanos que habían prometido su apoyo al expresidente Donald Trump pero luego lo revocaron están reconsiderando su postura porque eso permitiría otro mandato a Joe Biden. Antes de las primarias republicanas, varios miembros del partido republicano que se mostraban reacios a apoyar a Donald Trump comenzaron a inclinarse más hacia Nicky Healy como su candidata. Desafortunadamente, después de la salida de Nicky Healy como contendiente a la nominación del GOP, muchos republicanos se vieron obligados a reconsiderar su elección y votar nuevamente por Donald. Eric Levine, es representante legal de Nicky Healy y destacado recaudador de fondos republicano, había declarado en un tuit anterior que ya no respaldarían al presidente Donald Trump. Sin embargo, más recientemente cambiaron de opinión explicando que si se ven obligados a elegir entre Biden o Trump, elegirán a Trump. No había otra opción. Mi pregunta es esta, entre estos dos candidatos, ¿quién dejará a mis hijos una América mejor, más segura y próspera? Sin ninguna duda, Trump es mi elección, dijo la señora Sanderson. Chris Ununu, gobernador republicano de Nuevo Hampshire, quien había apoyado a Healy antes de sus primarias y había criticado a Trump con varias críticas, sorprendió a muchos cuando anunció en marzo que emitiría su voto por él en lugar de Healy. La gente se inclinará hacia Donald Trump porque Joe Biden ha causado tanto desorden para él mismo y su partido, explicó Marliss Padma, una activista de agua renombrada en el republicanismo que una vez consideró votar por Healy pero ahora respalda a Trump en su lugar. Según el estratega republicano John Fierry y él mismo, muchos miembros que prometieron nunca volver a votar por el expresidente Joe Biden podrían cambiar de opinión dependiendo de lo insatisfechos que estén con la política de Biden. Sin embargo, Fierry señaló que cualquier decisión dependería de lo descontentas que se sientan esas personas con la política de Biden. Doug Heye, otro estratega republicano, afirmó que era común después de las elecciones primarias que ocurrieran este tipo de cambios y mencionó cómo en las campañas este fenómeno a menudo se llama regresar a casa. A medida que se acercaba el día de las elecciones, Andrew Smith, director del Centro de Encuestas de la Universidad de New Hampshire, creía que la mayoría de los votantes anti-Trump de las elecciones primarias terminarían apoyando a Trump. Sin embargo, algunos estrategas republicanos aún sostienen que un número significativo de votantes puede abstenerse de votar o optar por terceros partidos, dejando el panorama político incierto e impredecible. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.